Buenos días a todos. Antes de empezar en realidad le quiero agradecer al comité organizador por invitarme a presentar sobre este tema que es un poco desconocido en general. En realidad yo ahora ya no soy el jefe del equipo digestivo, cirujano de ahí. Bueno, en realidad no tengo ningún conflicto de interés. He tratado de dividir la presentación fundamentalmente en tres partes. La primera sobre generalidades, explicando en qué consiste el método, más bien como una forma de dar a conocer el método para la gente que no lo conoce. Y posteriormente voy a hablar fundamentalmente de dos patologías que son las más frecuentes en nuestro país que se pueden ver involucradas en este que es el cáncer colorectal y el cáncer gástrico. Como ustedes saben la presencia de metástasis peritoneal es una situación de mal pronóstico. Clásicamente se ha considerado que el tratamiento sistémico es el indicado. Pero en los últimos 15 años han existido cambios en el paradigma porque se han desarrollado conceptos de compromiso local peritoneal de la misma forma que el compromiso local hepático. Desarrollo del programa de tratamiento de enfermedad peritoneal y evidencia de sobrevida alejada en diferentes patologías con compromiso peritoneal tratados con cirugía y quimioterapia intraperitoneal. Como concepto general, el principal objetivo cuando uno trata un paciente con cáncer es obtener la curación con la mejor calidad de vida posible. Sin embargo, también uno tiene que entender que hay patologías o situaciones de tan mal pronóstico donde mejorar la sobrevida de la mejor forma posible en comparación a tratamientos históricos es lo más importante. Y claramente esto también tiene que ver con la expectativa del paciente, de los familiares y del equipo que está tratando al paciente en enfermedades avanzadas. Uno tiene que pensar si además estos tratamientos más avanzados, más complejos, en pacientes más deteriorados con más enfermedad tienen cierta racionalidad y obviamente siempre uno espera el resultado y discusión de estudios de mejor calidad científica. Claramente antes de someter un paciente a una transsección peritoneal, esto hay que tenerlo en el contexto, obtenerlo en el contexto del desarrollo de un programa de carcinomatosis peritoneal, esto no es para que en cualquier centro de un día u otro se parta esto porque hay un paciente con carcinomatosis. Uno tiene que tener definiciones claras preoperatorias, tiene que definir aspectos técnicos, aspectos asociados y finalmente uno tiene que entender si se produce una simbiosis entre el centro en el que uno está y el equipo que va a tratar a los pacientes. Pero también tiene que entender que uno va a tratar pacientes que están habitualmente en manos de oncólogos médicos y uno tiene que establecer una idea común de tratamiento. Esta es una cirugía extremadamente compleja y todo el equipo tiene que entender el procedimiento. Hay que tener algunos accesos y hay que estar capacitado técnicamente. Las principales indicaciones son estas, donde se han publicado la mayoría de los pacientes. Yo voy a hablar solamente del cáncer colorectal y cáncer gástrico. Nosotros en estos pacientes con cáncer colorectal o cáncer gástrico siempre evaluamos el estado del paciente. Definimos claramente antes de la operación si hay sitios críticos extraperitoneales o intraperitoneales que hacen que el paciente no sea un buen candidato. Y optimizamos la situación del paciente. Los pacientes de más riesgo van siempre a preacondicionamiento. Los quinesiólogos de nuestro centro recientemente publicaron sus resultados de preacondicionamiento en cirugía compleja con buenos resultados. Y vacunamos a los pacientes en sospecha de esplenectomía. Obviamente es importante en todos estos pacientes evaluar en forma clara y tener una buena selección y una conversación real con las familias sobre las reales expectativas. Porque a veces se deberían este tipo de pacientes con múltiples metastasis hepáticas de un cáncer gástrico más carcinomatosis peritoneal que claramente no tiene indicación y los pacientes vienen con cierta expectativa. Nosotros evaluamos en forma bastante detallada lo que ocurre durante el intraoperatorio y en base a eso definimos si el paciente es un candidato para resección quirúrgica. Los exámenes preoperatorios son importantes pero la evaluación intraoperatoria es relevante para poder definir si realmente el tratamiento va. Nosotros dividimos los pacientes de acuerdo a la enfermedad residual que puede quedar y en base a eso decidimos el tratamiento solo si es que la resección se puede hacer de forma completa. Usamos este índice de carcinomatosis peritoneal que nos permite obtener un score que va entre 0 y 39 y definir que es mejor para el paciente de acuerdo a ese score. En pacientes con cáncer colorectal habitualmente consideramos candidato quirúrgico, se los voy a mostrar por qué en unos minutos aquellos que tienen un score de 20 o menos y en cáncer gástrico aquellos que tienen un score de 7 o menos. Estos son pacientes, no se ven muy bien, pero son cirugías extensas para que vayan entendiendo el concepto. Esto corresponde a la extirpación completa, a la cápsula hepática. Ustedes pueden ver en pacientes con pseudomixoma peritoneal. O extirpación completa del omento, o extirpaciones más radicales, retroperitoneales, con linfanectomía, resección ureteral. O extirpaciones de todo el peritoneo diafragmático. Los pacientes después de la extirpación completa y de una hemostasia adecuada, se cierran con las cánulas puestas. Estas son las cánulas. Y ocupamos, esta es la cánula, y ocupamos esta máquina que nos permite administrar la quimioterapia hipertérmica. Eso se administra con un estándar en el cual la temperatura intraperitoneal tiene que estar, ustedes ven acá, las salidas de 42, eso implica que dentro del abdomen hay 42 grados. Y en ese momento es cuando la quimioterapia se administra. Esos son aspectos generales sobre la técnica. Y claramente tiene que haber un equipo entrenado para poder desarrollar esto. En relación al cáncer colorectal, fundamentalmente, nosotros sabemos que aproximadamente 3 a 5% de los pacientes tienen compromiso peritoneal aislado. Cada paciente requiere definir su tratamiento de forma personalizada. Pero cuando ustedes ven estas curvas de sobrevida de un estudio bastante clásico, pueden ver que la mediana sobrevida de los pacientes con carcinomatosis peritoneal es alrededor de un año. Y que la sobrevida de 5 años es anecdótica. Si nosotros tratamos a estos pacientes con Folfox, que es el tratamiento más utilizado, en realidad la mediana llega a 15 meses. Pacientes con carcinomatosis peritoneal. Y si además le agregamos Bebasisumab, que es bastante recurrente hoy en día, llegamos a una mediana que está alrededor de los 20 meses, por lo tanto nosotros sabemos que con quimioterapia sistémica estos pacientes tienen una mediana sobrevida con las mejores drogas de alrededor de 21 meses, que es menos de 2 años, en los mejores casos. Entonces nosotros, como dicen todos, tenemos que pensar fuera de lo común, si es que realmente queremos tratar de mejorar la sobrevida en estos pacientes. Cuando uno evalúa los resultados quirúrgicos en estos pacientes, y estas son series internacionales, francesas, y uno correlaciona el índice de carcinomatosis peritoneal con la sobrevida, uno ve que aquellos pacientes en cáncer colorectal, y esa es la razón por la cual nosotros seleccionamos pacientes con un puntaje menor de 20, es que aquellos que tienen más de 20, en realidad tienen una sobrevida que es similar al tratamiento con quimioterapia, por lo tanto sus pacientes no tienen indicación quirúrgica. De la misma forma, el tratamiento depende claramente de la extirpación, y por eso nosotros rápidamente definimos si el paciente es un candidato quirúrgico real, en el cual podemos extirpar toda la enfermedad y si eso lo puede beneficiar. Hay evidencia para esto, en realidad este es un estudio, que como usted, la doctora Letelier, lo estará ahí viendo, en realidad es un estudio que fue publicado originalmente en el año 2003, tiene varios problemas desde el punto de vista de análisis, uno podría decir, pero este es un estudio que compara quimioterapia sistémica, 5-feu-leucoborina, uno dice, bueno, hoy en día eso no se ocupa, versus aquellos pacientes tratados con resección completa más quimioterapia intraperitoneal. Ahora, uno puede castigar las dos ramas, porque el grupo tratado con cirugía, en realidad solo un 38% tuvo una cirugía completa, o sea, el 62% tuvo una cirugía inadecuada y en ese tiempo en realidad había otros estándares de cirugía que hoy día son diferentes y había un 8% de mortalidad. Pero sin embargo, en ese estudio que tiene, uno puede criticar las dos ramas, en realidad la sobrevida con cirugía más HIPEC en pacientes con cáncer colorectal, tratados con HIPEC con mitomicina C, eso es importante, en realidad muestra una mediana de sobrevida de 22 meses, una mediana de seguimiento de 21 meses. Cuando uno hace un análisis de qué pacientes se benefician más, claramente aquellos que no tienen enfermedad residual y que tienen menos enfermedad en el momento de la exploración, tienen mejor sobrevida. Si uno hace un análisis a largo plazo de este estudio, con una mediana de seguimiento de 94 meses, uno puede ver que la sobrevida se mantiene, y si uno analiza sobre todo aquellos pacientes que tienen resección completa, uno puede ver que la mediana de sobrevida de aquellos tratados con resección completa más HIPEC con mitomicina C es de 48 meses. Si uno eso lo compara con la sobrevida de los pacientes con metastasis hepática, que nosotros tratamos sin ningún estudio randomizado que compare cirugía versus quimioterapia, es similar. Ahora, eso hizo que la sociedad americana de carcinomatosis peritoneal, que es una sociedad bastante activa, definiera algunos estándares para el tratamiento del cáncer colorectal, más HIPEC, incluyendo la droga mitomicina C, por 90 minutos. Eso es importante, porque estos son los estudios, estos son los resultados del estudio recientemente mostrado en ASCO y discutido extensamente hace dos semanas en París, en el Congreso de Carcinomatosis Peritoneal. Este es el último estudio que compara en pacientes con cáncer colorectal, no está publicado, una rama con cirugía sola, versus una segunda rama con cirugía más HIPEC. Sin embargo, en este estudio no se ocupó mitomicina C, se ocupó una quimioterapia diferente con oxaliplatino 30 minutos, solamente no 90 minutos. Estos son los principales criterios de inclusión. Como les digo, se ocupó oxaliplatino. El primer endpoint de este estudio fue sobre vida global. Es difícil establecer si el HIPEC realmente produce en este contexto algún impacto en sobre vida global, considerando que todos los pacientes recibieron seis meses de quimioterapia sistémica antes de entrar al estudio. Considerando que, además, durante el periodo, el estudio fue ideado en 2005 y se reclutó desde el 2008 al 2014, con grandes cambios en la quimioterapia no ayudante. Y cuando, además, 16 pacientes tratados en el grupo de no HIPEC tuvieron crossover a HIPEC posteriormente. Lo peor es que, en este estudio, el objetivo fue con HIPEC, no con resección. Cuando sabemos que aquí lo más importante es la resección y el HIPEC ayuda, fue setearlo a una mejoría en la sodoridad global de 18 meses. Lo cual nosotros sabemos, y por lo que se ha mostrado anteriormente, que es muy difícil que en enfermedad metastásica, este tipo de terapias pueda obtener esa diferencia. De la misma forma, los pacientes tratados con HIPEC tuvieron un mayor porcentaje, 30 versus 20, de pacientes con más enfermedad. Por lo tanto, hay un problema en la comparación. Este estudio muestra que, cuando se comparan pacientes tratados con cirugía, más HIPEC, versus cirugía sola, la sobrevida global es similar, la mediana de seguimiento es 64 meses. Ustedes pueden ver, eso sí, que hay algo que es muy importante, que la mediana de sobrevida de los dos grupos es de 41 meses, lo cual es muy alto para pacientes con carcinomatosis peritoneal, donde uno espera una mediana con las mejores drogas de alrededor de 20 meses. Esto duplica la sobrevida solo con resección. Sin embargo, cuando uno va a análisis de su grupo y ve a aquellos pacientes que tienen un índice entre 11 y 15, lo que significa en el fondo que por dispersión, al contar el puntaje puede tener un índice entre 8 y 18 aproximadamente, la sobrevida en ese subgrupo, que son los pacientes que más frecuentemente nosotros vemos, la sobrevida global mejora con cirugía y HIPEC. En resumen, este estudio muestra que hay una gran expectativa al momento de se tirar el estudio de 18 meses, con una gran expectativa al HIPEC y poca expectativa a la cirugía, cuando en realidad nosotros sabemos que la cirugía es lo que ha aumentado la sobrevida en estos pacientes en estudios previos. Se ocupó Oxal y Platino, a pesar de que la recomendación de la Sociedad Americana es mitomicina C. Se incluyeron pacientes con índice hasta 25, se sabe que el beneficio sobre 20 es limitado. Hay un grupo con HIPEC que tiene más enfermedad, hay 16 pacientes en la rama de no HIPEC que recibieron HIPEC. La sobrevida de resección peritoneal es de 41 meses en los dos grupos, lo cual es importante y hay una mejoría en un subgrupo. Desde el punto de vista del tratamiento de los pacientes con cáncer gástrico, y aquí no tengo tantas diapositivas, así que... Nosotros sabemos que es una patología muy frecuente. La mayoría de los pacientes presenta carcinomatosis, ya sea en el momento del diagnóstico o en el seguimiento, y la mayoría de ellos se tratan con quimioterapia sistémica. Este es un área de bastante discusión. Cuando uno ve cuáles son los resultados con quimioterapia sistémica en pacientes con carcinomatosis peritoneal, todos hablan de alrededor de 13 meses, pero en realidad esos pacientes no tienen carcinomatosis peritoneal, tienen enfermedad localizada en otro lado, y los pacientes con carcinomatosis peritoneal habitualmente tienen una sobrevida que es menor. Cuando uno habla de carcinomatosis peritoneal en cáncer gástrico hay situaciones que son muy diversas, desde pocas citis, desde pequeños nódulos, de nódulos en forma masiva. Nosotros tratamos de hacerle la paroscopía a todos los pacientes cuando se puede, lamentablemente la parte económica muchas veces lo limita. Y, por ejemplo, a veces nos llevamos grandes sorpresas. Esta es una paciente que tenía citis difusa, enviaba cuidados paliativos, le hicimos una laparoscopía, tenía solo citis con escasa carcinomatosis en relación al tumor primario. ¿Por qué hemos tratado de incluir pacientes con cáncer gástrico en nuestro protocolo de carcinomatosis peritoneal? Porque últimamente hemos visto, sobre todo en este estudio que es el FLOT, un análisis de los pacientes metastásicos del FLOT, que es quimioterapia perioperatoria en cáncer gástrico, nosotros lo hacemos un poco diferente, y se observó en este estudio que aquellos pacientes con enfermedad metastásica limitada que eran tratados con quimioterapia FLOT y posteriormente se veía si podían ser operados, en realidad cuando eran operados y resecados, estamos hablando de puros pacientes con enfermedad metastásica y esta enfermedad metastásica se resecaba, la sobrevida, la mediana de la sobrevida puede llegar a 30 meses, lo cual es bastante más que lo que hemos discutido anteriormente. Y en el contexto de que ahora los pacientes pueden recibir esta quimioterapia, uno ha tratado de seleccionar algunos pacientes para tratamientos más agresivos. Estos son los resultados actuales en relación a HIPEC, en cáncer gástrico, y ustedes han visto que en los últimos años la mediana de la sobrevida ha ido aumentando, fundamentalmente por una mejor selección. Este es el estudio que está en vías de publicación, un estudio colaborativo francés, donde los pacientes fueron sometidos a cirugía después de neoadjuvancia y un grupo randomizado, perdón, no es un estudio randomizado, un grupo analizado tenía quimioterapia con HIPEC después de cirugía y otro solamente cirugía. Los pacientes que recibieron HIPEC tuvieron mayor posibilidad de recibir neoadjuvancia. Ustedes pueden ver esto que yo les decía en relación a, yo aquí puse una línea, aquellos que tienen índice menor de 7, el HIPEC se ocupó en pacientes habitualmente con más de 7. Ustedes pueden ver que la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad aumenta en forma importante con quimioterapia neoadjuvante, cirugía radical y extirpación de las metástasis y HIPEC. Por eso nuestro protocolo de tratamiento en estos momentos para cáncer gástrico es aquellos pacientes que, aquellos pacientes que tienen sugerencia de metástasis, nosotros intentamos hacer una laparoscopía, si una enfermedad peritoneal evidente con índice menor de 7 o con citología positiva, ellos van a quimioterapia neoadjuvante, nosotros le estamos dando toda la quimioterapia antes de la operación, con el fin de obtener la mejor respuesta y evitar el 40% de los pacientes que no pueden recibirla después de la operación, van a exploración quirúrgica y después resección más HIPEC. Hasta el momento, nosotros hemos explorado en general 47 pacientes, 33 han podido ser resecados, es un grupo importante para la realidad nacional, la mayoría han requerido, han sido de origen colorectal, apendicular, mesotelioma, cáncer gástrico, ustedes pueden ver que en muchos se han requerido resecciones multiorgánicas, que la mediana de hospitalización es de 10 días, pero son cirugías que pueden durar hasta 15 horas. En conclusión, el tratamiento de tumores que afectan el peritoneo es complejo, pero factible realizar, requiere un equipo entrenado y una institución, que es lo más importante, que apoye esta terapia. Los resultados preliminares muestran una seguridad adecuada y mejor que con las terapias tradicionales. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.